Y hasta 146 mil pesos cada dos meses, escuchen esto, se estarían gastando las mujeres en promedio en compras de pantalones. Así lo detalla una investigación de la Universidad EAN. ¿Qué otros detalles se encontraron, Juan David? Es una investigación por parte de la Universidad EAN en la que detalla que, mire, estos pantalones podrían llegarle a costar a una mujer por lo menos 146 mil pesos. Profesor, bienvenido. Háblenos un poco de qué se trata esa investigación. Muchas gracias, Juan David. Muy amable por invitarme y por tener en tu programa. Bueno, lo que hicimos en esta investigación es básicamente revisar más de 4 mil modelos de jeans que hay en los centros comerciales virtuales, en las marketplaces, y logramos determinar los distintos segmentos de precio que se pueden conseguir los pantalones. Entonces, por ejemplo, ahorita tú mencionaste que el precio promedio es de 146 mil pesos. Eso ya después de un descuento promedio del 20 por ciento, o sea, las personas normalmente ven el precio de lista en 182 mil y baja a 146. Profe, le iba a preguntar esto algo muy importante. En diciembre toda la ropa sube, pero para estas temporadas empieza a haber diferentes descuentos, diferentes promociones. ¿Qué encontraron referente a eso? Eso fue parte de los hallazgos que encontramos. Mire, más de la mitad de los productos se encuentran con descuento. O sea, estos datos se recolectaron a principios de febrero, exactamente el 9 de febrero, y ahí todavía había muchas promociones, muchos descuentos. La mayoría de las marcas, más o menos el 70 por ciento de las marcas, tenían algún tipo de descuento. ¿Listo? Otra cosa que encontramos que fue muy interesante fue el umbral crítico de precios, que es a partir de los 40 mil pesos hacia abajo, es en donde las mujeres normalmente empezarían a dudar de la calidad de los productos. O sea, ya después de ese precio, se empiezan a cuestionar si el producto tiene la calidad en las fibras, si aguanta la lavada, si ese producto llegó al país en condiciones que no sean de contrabando, etc. ¿Listo? Bueno, la pregunta primordial es si usted de pronto se compraría un pantalón, por ejemplo, en 146 mil pesos. De pronto las mujeres le invertirían, creerían en estos dos por unos, en ese 50 por ciento de descuento. No sé usted de pronto si tiene pensado comprarse algún tipo de este pantalón. Mejor dicho, ustedes tienen más información en estudio.